¿Qué es una página de aterrizaje y cómo aplicarla para en tu sitio web conseguir los objetivos que deseas? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 603. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos cuando lanzamos un nuevo servicio, un nuevo producto y queremos llegar, queremos compartir o beneficiar a muchas personas con nuestros servicios, con nuestros productos. Pues de esto se trata este video podcast que sacamos para apoyar, empoderar a los emprendedores, a las pymes que quieren potenciarse ahora, hoy por hoy, que es obligatorio en el mundo digital, para conseguir nuestros objetivos, ¿no es cierto? Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 13 de enero del 2021. Espero que pues vayan consiguiendo o vayan planificando este 2021 para que sea disruptivo, para que sea diferente, para que sea enriquecedor. Pues esto depende de nosotros, ¿no es cierto? Y hoy es, como les decía, un miércoles más, miércoles 13 de enero. Hoy es un miércoles muy especial para mí, quería compartirles y dar un pequeño mensaje de amor a mi hijo. Hoy cumple él pues 24 años, ya está grande, pues le tuve muy pequeña. Y nada, pues darle un fuerte abrazo, decirle que le amo mi corazón, precioso Diego, te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Y espero que tengas un día maravilloso y que te sigas formando como ese valioso hombre que tú eres. Y pues bueno, compartiéndolo esto como muy personal con ustedes, con la audiencia, pues también de esto se trata, ¿no? Compartir un poco el día a día, que me conozcan también no solo como consultora, sino como madre, en este caso como mujer, que realmente estoy muy, muy, muy contenta con la vida por estos regalos que me han dado que son mis hijos. Bueno, en todo caso, vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a entender qué es una landing page. Hay mucha gente que no lo conoce. Vamos a ver para qué sirve, cuáles son las características principales y cómo pueden estar estas alineadas a los objetivos de tu negocio. Y pues bueno, antes de entrar en materia, solo comentarles que deben entrar dentro de cateman.com, la agencia en la cual podemos con mi equipo de trabajo ayudarles a implementar diferentes estrategias de marketing digital alineadas a tu negocio, ya sea que implementemos toda una estrategia o que quieras puntualmente, como por ejemplo, el servicio de promocionarse de manera correcta en Facebook Ads para iniciar conversaciones en WhatsApp, pues lo podemos hacer juntos con mi agencia. Así que nada, pues vaya adentro de cateman.com en contactar o al WhatsApp que esté ahí, inicie una conversación y que nosotros estaremos con gustos de escuchar cuál es su proyecto y cómo podemos implementar estas estrategias. Así que también dejo en las notas del programa el enlace donde está esta landing page, que es la que vamos a hablar también sobre cómo está detallado, en qué consiste este servicio de publicación, de publicidad online, ¿no es cierto?, para en Facebook, para llevar tráfico a WhatsApp. Pero bueno, vamos a arrancar ya nuevamente con el tema que nos convoca el día de hoy. Ya saben, miércoles hablamos temas de marketing digital y hoy vamos a hablar, bueno, ¿qué es la landing page? Hay mucha gente que me pregunta, Katia, bueno, ¿qué es la landing page? No entiendo, ¿es una página sola? ¿Está aparte de mi sitio web? ¿O sea, en mi sitio web? ¿Esto va aparte? ¿Cómo funciona, no? Y bueno, puede estar, lo ideal, lo ideal y lo que yo recomiendo es que la landing page, hablando, bueno, esté en formato en inglés, o sea, está en texto, está expresado en inglés, en español es una página de aterrizaje. Esta página de aterrizaje tiene que estar en tu propio sitio web. Esta es una página de aterrizaje en la cual nosotros vamos a poner toda la información necesaria para un objetivo. La landing page debe estar creada con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, tiene que estar alineado a todas las estrategias del negocio, ¿no? Y de hecho, dentro de tu propia web puedes tener muchísimas landing page por diferentes servicios o objetivos, o digamos objetivos pequeños que tú puedes conseguir, ¿no? ¿Qué te va a ayudar justamente a conseguir ese objetivo? Puede ser convertir, no necesariamente una compra, mucha gente que piensa es solo para vender algo. Puedes crear una landing page para justamente conseguir un nuevo prospecto, para que te dejen sus datos, que te puedes comunicar, para que puedan iniciar una conversación en WhatsApp para saber más de esta persona, ¿no es cierto? O de este potencial cliente. Aumentar tu lista de newsletter o efectivamente para conseguir una venta, ¿no? Entonces, antes de entrar en detalle, les voy a, porque vamos a poner, de hecho, les quiero compartir, bueno, un poco, vamos a numerar, digamos que numerar algunas de las características importantes que tiene una landing page y luego veremos unos ejemplos que ya les compartiré en mi pantalla, ¿no? Entonces, bueno, primero tener unos titulares atractivos que llamen la atención, por ejemplo, no sé, quieres convertir más o yo, por ejemplo, soy un instructor de yoga, entonces decir, deseas realmente mantenerte equilibrado y flexible en tu cuerpo como nunca antes o, por ejemplo, hablamos del yoga y es un cliente que quiere, ¿no es cierto?, un instructor de yoga que quiere llegar a gente de la tercera edad. Entonces, ¿quieres con tus cincuenta y pico años de encima sentirte más joven? Pues puede ser algo que llame la atención, titulares atractivos. Es importante mucho el llamado a la acción o el famoso CTA que se dice, ¿no es cierto?, es decir, que hay un botón que se entienda de primera mano qué es lo que debe hacer la persona que entra allá. Bueno, quiero que me dejen sus datos, bueno, un formulario de contacto que ya vamos a ver, que de hecho, este formulario tiene que ir acorde a lo que le pedimos. El formulario, mientras menos información le demos, va a ser mejor. Como cuarto punto, puede tener los menús y fueras de sitio deben ir afuera. Esto no necesariamente, de hecho, vamos a ver, se puede pulir porque hay veces que tú llegas y es como que te transporta y te da una sensación de que te fuiste a otra página, ya no encuentras ni siquiera el branding de la página, no sabes si estás en la misma página o te mandaron a otra. Hay que cuidar muchísimo la experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, puntos de valor o puntos de acción, de pronto en mayúsculas. El copy tiene que ver muchísimo, es decir, cómo yo redacto la propuesta de valor, cómo me expreso. No es lo mismo, por ejemplo, decir, nosotros ofrecemos el servicio tal, a que decir, bueno, ese servicio, ¿qué beneficio le da a la persona? Y explicarlo en función del beneficio, ¿no es cierto? O en base a una pregunta, que esto ayuda muchísimo, aplicando un poco estrategias de neuroventas, ¿no es cierto? Debe haber, obviamente, una imagen, si es que es posible algún video atractivo que vaya acorde con lo que le estoy contando, ¿no es cierto? Y más información de, o sea, información de valor, algo que la gente entre y te entienda. Porque recordar que en una landing page es como cuando alguien va en la venta física o en la prospectación física, alguien va, se presenta, hola, qué tal, le escucha un poco y le cuenta después cómo le puede servir con ese valor. Bueno, como tú no estás ahí, ¿quién está cumpliendo esa función? Pues una landing page, una landing page en la cual tú le vas a contar, te vas a empatizar de pronto con los dolores o las necesidades que tiene ese prospecto para de ahí contarle cómo tú le vas a ayudar, qué es lo que quieres que haga en esa web, ¿no? Así que, pues bueno, dentro de este contexto, quiero compartirles una landing page que, pues, acá tengo en mi página web y la de un cliente adicional, ¿sí? Este, para que ustedes la revisen. Y bueno, es esta, ¿no? Esta que dice Facebook Ads a WhatsApp Business es el nombre de servicio. En realidad, el, que esto habría que corregir, ¿no es cierto? Porque debería ser un llamado más, pero acá está el llamado a la acción, ¿no? ¿Quieres aumentar tus ventas en un 200%? Ahora podrás anunciar en Facebook y llegar a miles de personas que necesitan tu producto. Bueno, ¿qué incluye el servicio? Aquí están las características. En este caso, esta es una landing page ya de una venta puntual, o sea, de conseguir prospectos para promocionar un servicio. Esto se puede aplicar, como digo, a aumentar tu lista de newsletter para que te dejen sus datos, no más, ¿no es cierto? O para vender, si es un producto pequeño, digamos, no sé, una cartera, algo que no lleve más de 50 dólares, ¿no es cierto? Entonces, pues, tranquilamente lo puedes hacer una venta directa acá, ¿no? Que se enlazaría a un e-commerce. Bueno, en general, características, como decía, una foto, ¿quiénes somos? Por ejemplo, en este que es ya venta, los testimonios ayudan un montón como para que las personas entiendan o, pues, le den valor a lo que tú ya has trabajado. Acá está, pues, de pronto un video. Preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes son tan buenas porque, claro, en base a la, digamos, a la experiencia que tú tienes de atención con tus clientes, siempre hay algunas preguntas que se repiten. Bueno, estas preguntas tú, al momento que las incrustas acá en tu landing page, incluso te ayudan al SEO, es decir, a que Google identifique estas preguntas, las va indexando. Y cuando alguien haga una pregunta parecida a las preguntas frecuentes, puede incluso rankear tu landing page, que es algo bueno, ¿no? Y en este caso, como les decía, es un formulario, este es un servicio que no se compra en línea, sino que se solicita el contacto para luego ponerse en conversaciones con ese prospecto y hacer el proceso de venta, ¿no? Esta es una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy interesado. Esta es una. Ahora, vamos con otra que me parece interesante también compartirles, que es de un cliente. Por ejemplo, este es su home, ¿no? Esta es una home. La home es como la principal. Vale, pero dentro de estas hay una, que es un primer, una primera landing, que es donde ella invita a una suscripción. Entonces, acá igual, suscríbete a la escuela, ¿no es cierto? Características propias, los cursos que están presentándose aquí, de qué tratan los cursos, el detalle de cada curso, por ejemplo, y aquí otro botón a suscribirse. Esta, este es otro tipo de landing page. Así vamos a encontrar y habrá materia y en internet encontrarás muchísima información. Pero, en forma general, bueno, y aquí lo que quiero compartirles es que sí que es importante que cuando nosotros analicemos o creemos las landing pages en tu página web, porque este es un proceso también que se puede enlazar con campañas, con el SEO, hay mucha tela por cortar dentro del mundo online, ¿no es cierto? Pero que identifiques que en tu landing page esté lo preciso, la información pensada, ¿no es cierto? Y escrita en función de contestar las inquietudes del potencial cliente, de qué es lo que tú quieres hacer. Como digo, ahorita mostré unas dos landing pages que es de promoción de un servicio puntual y otra que es una suscripción. Puede haber de pronto algo que solo, este, mira, te encantó el contenido que, por ejemplo, podemos hacer algunas, este, unas publicaciones muy interesantes de un contenido que tú sepas para promocionarte y darte a conocer como experto en el sector, en las redes sociales y que éstas lleven a esta landing page donde dice, ¿te gustó este contenido? Genial, si quieres saber más, puedes dejarnos tus datos, suscribirte al newsletter, que de manera semestral o semanal o mensual o X cantidad, te vamos a enviar todo lo que hagamos y gente que valora ese contenido y dice, bueno, me interesa. Te dejas sus datos y vas incrementando, ¿no es cierto? Su base, tu base de datos, de contactos, de potenciales clientes, que es oro puro. Señoras y señores, esto es oro puro dentro del mundo digital porque, claro, de ahí tú puedes implementar nuevas estrategias de email marketing, mandarles, que es una estrategia muy low cost, digamos, y que también puedes de pronto esa información subirle a Facebook y decir, mira, toda esta gente que estuvo involucrada, yo puedo volver a hacerle retargeting y ya promocionarlo. Al inicio le promocione contenido para que vaya conociendo quién soy, qué hago, qué puedo hacer, cuál es mi potencial y luego sí le hago una promoción, una campaña para ver mi producto. Y con esto vamos haciendo varios puntos de contacto, que es el tema, mientras más puntos de contacto tú tengas con tus potenciales clientes, es decir, te vean en diferentes lugares, más confianza vas a generar y cuando lleguen a esta landing page en la cual ya tú ya quieres convertir en algo puntual de pronto y a una venta, pues ya haya habido un recorrido, ¿no? En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast de las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí, por favor, compartan el contenido, difundan la palabra. Ahora, si saben de alguien que este contenido le va a interesar, pues compártalo. Ya saben, pueden escuchar en los diferentes podcasters, en su teléfono, mientras están, pues, haciendo algunas actividades, están haciendo deporte, están haciendo otra cosa, pues, escuchar el podcast para seguirse nutriendo de estos contenidos gratuitos, que lo hacemos con mucho cariño. Y, pues, nada, también comentarnos si pueden avisarnos qué temas quieren o sugerirnos temas, pues, estaríamos encantados de escucharlos. Y ya saben, aquellas empresas que quieran potenciar su estrategia digital en este 2021, pues, piensen en la agencia de katiaman.com, que estará a las órdenes de poderles servir. Y, sin nada, pues, que tengan un maravilloso miércoles. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chao, chao.